en el mejor fútbol del mundo impresionante lo que se viene con la champions él es el que se ha quejado a la actividad y lo requieren este fin de su fuerte abrazo también a toda la gente de mazatlán sinanoa aquí viene bárcenas tiro directo a la barrera mateos doria aguantó candela todavía bárcenas bárcenas en el tiro los mejores minutos del atlas en el torneo fueron en la visita toluca los primeros 25 30 hasta que esquina porque le desviaron la pelota verás acá viene el panameño centro a primer poste el rey algari encontrando al depredador murillo le dieron edgar ya el bárcenas se mueven cinco cañoneros en el área centro flotadito cantar ya sucedió pero en el entre el 70 y flota en campo todavía bueno la rechaza a medias al palo lo hace perfecto allá avanza toca por el medio para bárcenas este lateral la guardan ahora un poco cuatro en ofensiva bárcenas la su arriba de cabeza mateos doria la tiene edgar yo el bárcenas de la lámpara juega para rodríguez y este atrás con bárcenas el poeta nicotlán va a recibir a los piques visita santo recibe al américa y visitará el campo nuevo de león o su colmen el rebote barcelás barcelás tiene abierto a rodríguez dando la vista verás el cardio el bárcenas bárcenas todavía columna servicio atrás al lugar de la clasificación y es que el atlas hoy no puede ganar en casa es pareciera que lo ha hecho muy bien el servicio de manos lo quiere ganar el cuadro cañonero 26 y medio el centro de bárcenas y contra puebla vaya partido calentando lo que va a ser un gran fin de semana por nuestra señal paco con el sábado futbolero